¿Qué es la candidatura de Daniel Martínez? Yo creo que no, y Vargara es un gran compañero, pero el Frente Liber Sareni fue todo unido con la candidatura de Daniel Martínez. A mí me parece que teníamos que haber sumado fuerzas para, junto con otros, hacer que esa candidatura prospere como va a prosperar. O sea, si cada uno pone o antepone su tema legítimo, su ambición personal, entonces usted nunca hace un trabajo colectivo. No la puso Astori, que era el que estaba llamado a ser candidato, no la puso y dijo, en estas circunstancias no, ¿para qué le íbamos a poner otros? ¿Lo sorprendió lo de Vargara? En parte sí y en parte no. En parte sí, porque para ser candidato tú tenés que tener grandes respaldos. En parte no, porque él lo venía transmitiendo, pero yo creo que hay que... Pero no lo transmitió al Frente Liber Sareni, es decir, de ser... Lo se lo transmitió a Astori. A mí me lo transmitió después, pero en una conversación que hasta yo provoqué para... Porque lo quiero mucho. Para entender. Porque lo quiero mucho.